Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Plano Judicial aquí por Mega TV. Vamos a estar hablando de todo lo relacionado en el ámbito jurídico. En minutos vamos a estar comentando también respecto a la conferencia de prensa dada esta mañana por el fiscal Silvio Corbetta con relación a la causa del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y la constitución que hicieron el día de ayer, pero que finalmente tuvieron que retirarse del lugar. Lucas Aracho, ¿cómo estás? Muy bien, Nadelia, buenas noches, un gusto acompañarte en un programa más de Plano Judicial en un miércoles. Bastante cargado, mucha información por sobre todo lo relacionado. Hace que ya comentabas una conferencia de prensa que pareciera ser que al principio no iba a ser tal. Se habló de que iba a ser inclusive una entrevista con un solo medio de comunicación. Más adelante incluso el fiscal pudo hablar con todos los demás medios. Y otros temas también que se fueron desarrollando en el transcurso de esta jornada preliminar que continúan. Juicios orales que se suspendieron nuevamente y que se fijaron inclusive para el próximo año. Y todo eso vamos a ir desarrollando conforme vaya transcurriendo el programa de hoy, Nadelia. Así es, Lucas. Y ya arrancamos con este tema de la conferencia de prensa del fiscal Silvio Corbetta. La convocatoria fue para las 8 y 30 horas aproximadamente. Nuestro compañero Alberto Delgado estuvo por el Ministerio Público. Y ya ahí con relación a lo que estabas comentando, Lucas, el fiscal decide hablar primeramente con otro medio. Algo que es situación que se le consulta incluso al agente del Ministerio Público. Si hay o no, digamos, ciertas preferencias. Sobre todo porque hay una convocatoria oficial, pero él decía de que llegaron primero. O sea, fueron los primeros en llegar. Exactamente. Y llama un poco, o llamó la atención, mejor dicho, Nadelia, porque dicho medio de comunicación tiene una postura, una línea editorial que coincidentemente también se centra o basa también en publicaciones contra el Intendente de Ciudad del Este, Miguel Preto. Este medio hizo también varias investigaciones en torno a la gestión de este jefe comunal, lo cual también resultó un poco llamativo. Después se terminó aclarando, al menos el fiscal dijo que fue una cuestión, digamos, de coordinación y demás, que no hubo ninguna mala intención. Y habló al final con todos los compañeros, con todos los colegas que llegaron hasta el Ministerio Público para esta conferencia de prensa en la cual se habló sobre esta situación que se dio en una constitución que llevó adelante una comitiva fiscal en Ciudad del Este. Por supuesto, en el marco de una investigación por presunta lesión de confianza, una denuncia que se había presentado, una de las tantas, contra Miguel Prieto Noelia. Así es, Lucas. Y esta comitiva fiscal fue justamente hasta la costanera Añan de Erenda, justamente para realizar una pericia técnica. Situación que no se pudo realizar justamente porque aproximadamente 40 personas se hicieron presentes en ese momento donde estaba la comitiva fiscal. impidieron la realización de esta pericia técnica. Es lo que confirmaba justamente el fiscal Silvio Corbetta en esta conferencia de prensa, en donde lo que se pretendía con esta diligencia es corroborar, a través de esta pericia técnica, ciertas especificaciones que iban a ayudar o estarían ayudando a esta investigación. Así que, se da este punto y bueno, vamos a compartir parte de las declaraciones del fiscal Silvio Corbetta. La comitiva fiscal fue obstaculizada con el trabajo por una turba de 30 a 40 personas que pertenecen o que pertenecerían a un sector, obstaculizando las diligencias relacionadas a las mediciones de la costanera que fue realizada y ejecutada durante la gestión del señor intendente, el señor Miguel Prieto. Y bueno, una turba de 30 a 40 personas que tuvo que huir raudamente del lugar porque no hubo una conducta, por llamarlo de alguna manera, amistosa de parte de estas personas. Y por ese motivo, nosotros hemos solicitado el acompañamiento policial a los efectos de resguardar la integridad física de estas personas. Eso es bastante grave una situación porque se ha obstaculizado una investigación que está en curso, una disposición realizada por el equipo de agentes fiscales en el marco de las denuncias que pesan sobre el intendente. Y bueno, así existe un sinnúmero de denuncias que nosotros tenemos que llegar a una conclusión y cerrar esas denuncias, ya sea los efectos de corroborar si existen o no conductas penalmente relevantes. Por lo tanto, no tiene por qué haber ningún motivo para poder obstaculizar una diligencia, que lo único que busca es objetivizar, recabar elementos de prueba y cumplir con el funcionamiento propio de la institución, que es la objetividad y resolver conforme a eso. Bueno, ahí están entonces las declaraciones del fiscal Silvio Corbeta. La situación también, Lucas, que hay que prestarle atención. Acá hablamos de una investigación, sea de quien sea, de qué sector político colorado, liberal o de la oposición. Acá lo que me preocupa a mí en particular es, Lucas, es de que estamos hablando de que se empieza a impedir el trabajo del Ministerio Público o de otras instituciones. Entonces, esto se les tiene que dejar hacer su trabajo. No sé si acá se puede configurar algún que otro hecho punible también con relación a las personas que estuvieron dentro o impidieron este procedimiento, esta pericia en el marco de esta investigación, por ejemplo, Lucas. Claro, porque estamos hablando de una investigación, de un caso de presunta corrupción pública. O sea, como bien ya dijiste, Noelia, independientemente a qué sector político responda la persona que pueda ser eventualmente investigada o que está siendo investigada, el Ministerio Público debe de hacer su trabajo y, eventualmente, pensando y analizando rápido, una frustración de la persecución penal. Incluso se podría investigar en caso de que la Fiscalía, digamos, identifique también a este grupo de 30 o 40 personas que impidieron el trabajo de esta comitiva del Ministerio Público que se tuvo que retirar porque tenían inclusive o temían por su integridad física. Y habrá que ver si es que esto se puede realizar, esta constitución, nuevamente en otra jornada ya para poder realizar ese trabajo que no se pudo hacer en atención a esta situación que se dio para poder avanzar con esta investigación que, reiteramos, también tiene que ver con una denuncia de presunta corrupción en la administración del municipio de Ciudad del Este de Noelia. Así es, Lucas. Y esta tarde también habló la abogada de Miguel Prieto. Vamos a compartir sus declaraciones. Abogada, te saludo a Blas Barrios. Cuando usted dice que es mentira, tengo una duda, ¿es mentira que la turba sea adherente de YoCreo o es mentira que haya existido una turba? Es mentira, es totalmente mentira que haya sido del equipo de YoCreo porque la defensa no tenía conocimiento de este procedimiento porque la defensa no fue notificada. Pero había gente, había gente. No, en la costanera, todo el tiempo hay gente en la costanera, gente pescanda, en la playa. Abogada, abogada, obvio, yo sé que siempre hay gente en la costanera. Mi pregunta es bien concreta. ¿Había una turba o no había una turba? ¿O la turba que había no era adherente de YoCreo o no había nomás luego ninguna turba? No, no había ninguna turba, no había ninguna turba con gente que se encontraban realizando actividad física o lo que sea. Yo después de a media mañana me enteré a través de la prensa y me constituía hasta el lugar. O sea que el fiscal mintió. ¿Nadie le impidió que haga su trabajo, doctora? ¿Señor? ¿Nadie le impidió que haga su trabajo, entonces? ¿Nadie le impidió? ¿Cómo él dice? Él dijo que incluso tuvo que solicitar a la Policía Nacional que los acompañen, que los escolte, porque era peligroso el ambiente. No lo dijo con esos términos, pero más o menos ese es el espíritu. Tuvimos que recurrir a la policía para que nos escolte porque el ambiente estaba un poco caldeado, decía esta mañana en conferencia de prensa. No, de hecho que ese es un procedimiento que desde el comienzo tenía que haber realizado, tenía que pedir acompañamiento a policía y haberle notificado a la defensa. Ellos se constituyeron, no le avisó a la defensa, no le comunicó a las autoridades correspondientes, una total arbitrariedad fue. Hablando de otro tema, Kassén Mohamed Ijasi, quien fue extraditado aquí de nuestro país a los Estados Unidos, ya se encuentra en libertad, está en Brasil, específicamente también en Foz de Iguazú. O sea, él fue extraditado. ¿Por qué tocamos este tema, Lucas? Fue en su momento muy comentado, se habló bastante de Kassén Mohamed Ijasi, incluso en un momento dado se hablaba de que podría tener cierta relación con lo sucedido con el fiscal asesinado en Colombia, Marcelo Pecci. Muchos se sorprendieron al saber, al escuchar la noticia de que hoy él ya está con libertad y fue a Estados Unidos. Ella cumplió con su pena y se da esta situación justamente con relación a este brasileño, Lucas. Asimismo, Noelia, y hay que recordar que él había sido detenido ya en agosto del año 2021 por el fallecido fiscal Marcelo Pecci, él fue extraditado a Estados Unidos. Se hablaba de que incluso él servía a una organización criminal para, digamos, inyectar al sistema financiero dinero producto de actividades ilícitas. Tal situación fue desmentida por su abogado, al menos el doctor Eduardo Casenave, aclaraba que él fue condenado por prácticamente operar en el sistema financiero de Estados Unidos sin tener una licencia, cosa que en algunos estados del país norteamericano se pide para poder operar. Entonces, al no tener esa licencia, él había sido, digamos, procesado por un hecho punible relacionado a cuestiones financieras. Ahora bien, en este caso hay que recordar también que además de la vinculación que se había hecho con el caso de la muerte del fiscal Pecci, antes de que él se haya extraditado a los Estados Unidos, había saltado también una cuestión, digamos, irregular y que incluso llevó a que un presidente en ese entonces de la Corte Suprema de Justicia, me refiero al doctor Antonio Fretes, hoy día ya jubilado, pida permiso por tiempo y definido. Estamos hablando de ese contrato que había firmado en aquel entonces el hijo de Antonio Fretes, Amilcar Fretes, uno de los hijos del exministro Fretes, que había o habría recibido 368 mil dólares del hijo de Casen Mohamed Ihasi para evitar justamente esa extradición a los Estados Unidos. Una investigación había iniciado el Ministerio Público a raíz de esa situación, pero hasta ahora todavía no se conocen muchos detalles, digamos, del avance o no de esa investigación. Lo cierto y lo concreto es que todavía no se ha solicitado la desestimación de esa denuncia. La Fiscalía, conforme a las consultas que pudimos hacer, también está realizando algunos trabajos de investigación aún, está colectando ciertas pruebas para poder determinar si existe o no un hecho punible en cuanto a la conducta que desplegó principalmente Amilcar Fretes. Y conforme a eso, presentar o no una imputación o inclusive solicitar lo que puede ser ya una desestimación de esta causa, Noelia, pero a día de hoy lo que podemos decir al menos es que la Fiscalía todavía sigue investigando lo relacionado a ese contrato. O sea, no hay muchas novedades. Lo que hay que saber también a partir de ahora, Lucas, es cómo queda esta investigación, porque de todas formas, al igual que cualquier otra denuncia presentada, cualquier investigación abierta en contra de una persona, tiene que tener un punto final. Ahora, Cacen está con una libertad, ya cumplió con su pena, y en varias oportunidades el abogado Eduardo Cacenave también nos aclaraba que aquí en Paraguay él no tiene ninguna causa abierta en su contra. Por lo tanto, esa relación que se daba con el hijo del ministro Antonio Fretes, entonces, ¿cómo quedaría esa investigación? El Ministerio Público había designado a tres fiscalas para que puedan abrir o investigar todo esto, entre ellas Natalia Silva, Luz Guerrero y también Luján Estiga Rivia. Natalia, vamos a ver si cómo esto culmina, si se pide o no que se pueda desestimar, o hay o no una imputación en el marco de esta investigación, Lucas. Asimismo, Nodelia, aquí Ijasi básicamente no tiene, digamos, mucha conexión con esta investigación puntual, simplemente aprovechamos también esta situación que se informaba ayer de que Ijasi ya recuperó su libertad, para recordar un poco también esta investigación que sin duda alguna es muy importante también, ¿por qué? Porque en su momento se usó el nombre de un presidente de la Corte Suprema de Justicia, se invocó su nombre para mencionar que se podía evitar la extradición de una persona que era requerida por los Estados Unidos y se habría pagado, digo se habría porque no consta, digamos, documentalmente, al menos no tenemos documentación que respalde el pago o no de estos 368 mil dólares que habría pagado el hijo de Ijasi al hijo del presidente, en aquel entonces, de la Corte Suprema de Justicia a Milca Alfretes, que reiteramos está siendo aún investigado entonces por el Ministerio Público. Así es Lucas, hacemos una pausa de la vuelta, seguimos informando aquí en Plano Judicial. Seguimos informando aquí en Plano Judicial, tenemos que hablar también de que el día de hoy se realizó el juramento de siete nuevos defensores públicos en el Salón Auditorio de la doctora Serafina Dávalos del Poder Judicial, oportunidad en donde también Lucas pudieron conversar con el defensor general Javier Esquivel porque se necesitan más defensores públicos, Lucas. Asimismo, Noele, hay actualmente 34 cargos subacantes cuyo proceso de selección para ocupar dichos cargos se está realizando ante el Consejo de la Magistratura y el doctor Javier Esquivel manifestó que están en constante diálogo para poder acelerar esos procesos de selección y que el Ministerio de la Defensa Pública pueda tener cuanto antes con la cantidad necesaria de defensores públicos para, digamos, actuar y tener esa operatividad ideal. Vamos a escuchar lo que decía al respecto el ministro de la Defensoría Pública, el defensor general Javier Esquivel. Correcto. Nosotros hace tanto que estamos siguiendo muy de cerca el proceso de selección y designación de defensores en razón de que hay 34 cargos bacánicos que están en concurso. Eso hace que la fuerza efectiva de los defensores no esté completo. Y ahí se necesitaba apoyo a páginas. Ya está el trabajo y hay muchos usuarios, ¿verdad? Entonces hay colegas que se jubilaron, otros que renunciaron, otros que ascendieron. Entonces estamos en el proceso de cubrir. Y para la Defensa Pública siempre es muy auspicioso los nuevos defensores bañanos sumándose y aligerar un poco el trabajo de los colegas que están hoy muy rebasados. Además de esos cargos bacantes, ¿tiene suficientes funcionarios, defensores públicos? ¿Hay un ministerio para cumplir con su labor, ministro? Nosotros tenemos como fuerza efectiva 444 defensores, 77 cargos están bacánicos después. Y de los cuales 34 van a ser llenados. Por este proceso ahora están listos de que están informando las cargas. Y por otro lado, hay que ir acelerando los procesos de los cargos, de los demás cargos. Porque están en proceso de examen. El 10 de octubre hay un examen para el reconocimiento específico donde hay también cargos de defensoría. Siempre anhelamos la celeridad en la sustitución de los defensores. También hay varios defensores que están portuando esos cargos. O sea, lo que está en la fubre, camaristas, siempre en la sustitución de la sustitución. Entonces, eso es lo que muchas veces tenemos que ver para agilizar un poco. ¿Apólico que hay un consejo de los ministros de Cataluña? ¿Puedo ir a por el proceso? A lo que está en la fubre y siempre, Ginalia. Estamos siempre en comunicación. Y producto de esa comunicación, justamente desde el juramento, ya aceleraron las ternas de defensoría. Entonces, yo eso celebro y agradezco al consejo de la magistratura. Y ahora lo voy a estar en el año 30 de por una vez. Bueno, hablando también de otro tema, el día de hoy continuó la audiencia preliminar para Dani Durán y también otras personas acusadas por supuesta estafa, lesión de confianza, a la asociación criminal lavado de dinero. El día de ayer la abogada, Jessy Ruiz Díaz, nos decía de que habría una posibilidad de que la fiscal amplíe su acusación. Sin embargo, esto hoy está clara la representante del Ministerio Público, del Ministerio Público, Lucas, que esto no es así. Asimismo, Noelia, todavía no se ha dado esa situación. Lo que hizo hasta ahora todavía la fiscalía es, digamos, ratificarse en la acusación tal cual se había presentado. Todavía no se ha dado esa posibilidad de ampliar dicha acusación. La doctora Alba del Valle nos explicaba también en caso de que esto se eleve a judicial y público, que es la intención, de hecho, de la fiscalía, que Dani Durán y estas personas se exponen a una expectativa de sanción bastante elevada. Vamos a escuchar, de hecho, lo que nos decía también la doctora Alba del Valle respecto a la continuación de esta audiencia preliminar. Sí, como es una causa muy compleja, lo que se dio hasta ahora es la exposición de hechos referente a la acusación. La fiscalía aplicó su acusación en el día de ayer y en el día de hoy explicó la querella en particular, ¿verdad?, de la víctima, en qué consistió su acusación y solicitó a juicio oral. Un caso bastante complejo, doctora. ¿Varios hechos punibles en la fiscalía insiste en que esto se debata en un juicio oral? Sí, la fiscalía realizó una intensa labor muy pormenorizada. Tenemos seis hechos punibles. La estafa a las víctimas, la conducta conducente a la quiera indebida en situación de crisis, evasión de aporte de la seguridad social, perdón, cometida en perjuicio de su propio empleado. Doctora, en este caso, obviamente, si esto se lleva a debatir en un juicio oral, tiene una expectativa de sanción bastante elevada, ¿verdad? Considerando el concurso de hechos punibles, estimamos que sí. Bueno, ahí están las declaraciones de la fiscal. Y otro de los temas también de una exfiscal, Ana Girala, acusada por supuesto pedido de coima y también de otras personas. Este juicio oral y público que ya debía arrancar finalmente se pospone para el 2025, Lucas. Así mismo, Noelia, hay que mencionar que no es la primera suspensión. Las dos anteriores habían sido por pedido de la defensa. En este caso, la presidenta del tribunal, la doctora Yolanda Morel, fue la que, digamos, ordenó la posposición de este juicio oral y público en razón a su agenda. Ella también está participando de este juicio oral y público del ex intendente de Nueva Colombia, Nelson Ramón López, motivo por el cual también esa agenda se ve un poco más apretada. Y ya directamente el tribunal de sentencia a su cargo pospuso para los días 10, 11 y 12 de febrero del próximo año el inicio de este juicio oral y público para Ana Elizabeth Girala López, exfiscal de la unidad penal de San Lorenzo y otras personas. También hay que decir, hay un grupo de personas que está acusada también por varios hechos punibles, entre ellos también tráfico de influencias, extorsión, soborno agravado, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y otros hechos también que se mencionan en esta acusación fiscal por presuntamente integrar un esquema que se dedicaba, digamos, a el cobro por imputaciones, por pedidos de salidas alternativas y otras diligencias que se realizan en el Ministerio Público. Entonces, reiteramos, quedó postergado para febrero del próximo año el inicio de este judicial. Otro de los temas, atención también con esto, porque la Corte Suprema de Justicia ya levantó la suspensión de la fiscal Estela Maricano, luego de que la cuestionada agente del Ministerio Público haya sido solamente apercibida por el jurado de enjuiciamiento de magistrados, así que con esto ella vuelve a desempeñarse en sus funciones como agente fiscal del Ministerio Público, Lucas. Asimismo, Nodelia, hay que recordar que ella fue enjuiciada en dos casos diferentes en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Uno por el caso del ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro, en el cual a ella se le había acusado haber montado todo un proceso penal contra el ex jefe comunal de Capital y otras personas en el sonado caso de la caja paralela o conocido también como asado de fin de semana. Y el otro caso que guarda relación con una auditoría que hizo la propia Corte Suprema de Justicia en una de las tantas causas de los procesos derivados de las denuncias de las víctimas de MOCIPAR y en esa causa puntual se había mencionado que la agente del Ministerio Público habría actuado de manera irregular, pero el jurado de enjuiciamiento de magistrados también la había apercibido. En ambos casos se había aplicado esa sanción. Entonces ella con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, que hay que decir también es normal, digamos, ya que ya culmina ambos procesos en el jurado de enjuiciamiento de magistrados y puntualmente la causa por la cual ella había sido suspendida y como no se resolvió la remoción de la misma, corresponde el levantamiento de esta sanción de suspensión y ella va a poder ejercer funciones nuevamente en el Ministerio Público en Nueva York. Vamos a compartir lo que se daba justamente en la sesión de la Corte Suprema de Justicia. Oficio número 290 presentado en fecha 23 de septiembre del año en curso por la doctora Alicia Beatriz Pucheta, viuda de Correa, presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados remitiendo la SD número 11 barra 2024 del 13 de agosto del año en curso por la cual se resolvió apercibir a la agente fiscal de la unidad penal número 13 de uno de la capital, abogada Estela Maris Cano en el expediente número 115 barra 23 y solicita a la Corte Suprema de Justicia el levantamiento de la suspensión en el cargo que pesa contra la agente fiscal mencionada. Se hace relación a esto entonces, se da por notificado el oficio de la señora ministra Alicia Pucheta, ministra, es ministra de la Corte Suprema de Justicia y actual presidente del jurado de enjuiciamiento, en la cual se apercibe lógicamente a la citada fiscal y se ordena el levantamiento de, lógicamente, de la suspensión en el cargo por parte de la Corte Suprema. Y con esto nosotros nos despedimos, nos encontramos nuevamente mañana aquí por Mega TV. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Novelia. Será hasta mañana. Novelia. 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 Novelia.